Bienvenidos al Máster de Contract Management. Para apuntaros solo tenéis que... No vayas tan rápido. Primero tendremos que explicar lo que es el Contract Management, ¿verdad? Tiene razón. El Contract Manager se encarga de gestionar cualquier actividad relacionada con el contrato, desde su redacción y negociación hasta que se cierra el proyecto. Para poder trabajar en Contract Management, hay que entender el contrato y las condiciones de contorno que le rodean. Es por eso que tenemos un programa jurídico-técnico mixto. Además, nuestro programa es bilingüe. Y tiene una duración de 9 meses. El Máster está dedicado tanto a juristas como a carreras técnicas y de ciencias de la vida. Ah, y tenemos a los mejores profesionales del sector dando clase, expertos en sus respectivos campos. Puede que os estéis preguntando qué salidas tiene estudiar esto. Afortunadamente el sector laboral tiene mucha demanda de perfiles de Contract Manager, Sub-Contract Manager, Contract Engineer, Contract Associate, Contract Specialist, Site Contract, Contract Negocator, Commercial and Contracts... ¡Uf! Y aquí viene lo bueno. El sector también tiene poca oferta, lo que significa que estudiar el Máster de Contract Management es una apuesta segura por tener una profesión de futuro y bien remunerada. Ahora sí, apuntaos al Máster a través de nuestra web, contractmanagementidp.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!